Que nadie piense en mí, soy diferente hoy, aquel que me llenó la vida ya no vive aquí. La voz que me cantó al oído ya se marchitó y el sol de su mirada ya se fue. Que nadie piense en mí, que nada cambiará, volver a comenzar es imposible. Se me apagó la voz aquella tarde y no le quedó nada que decir. Tan solo recordar que un día fui volcada entre sus brazos, que me llenó de amor y puso mil caricias en mis manos. Pero todo acabó y todo terminó y quedan mil heridas en el alma. Era mi vida, mi primavera y mi mañana, mi cielo siempre azul, mi corazón, mi beso y mi palabra. Y un día se mal hacía y todo terminó y me dejó esperando en la ventana.